Yo, Y-M-E, Y-M-E, Mix Bells en el beat, dice Mix soltó la base, yo solté mi frase Hola es un placer volver a presentarme Yo soy un romántico nostálgico de los tiempos de antes Odio tanto plástico insoportable Yo me siento un master del arte de rapear bien Sobre instrumentales, si alguien quiere hablar mierda Igual déjalos que hablen, que cuál es el mensaje de esta canción Pues como dijo KCO, el mensaje soy yo, así que brega con esa Yo demuestro destreza en esto de rapear Y por eso me estresa el tener que frenar Yo escribo versos largos y complejos La mayor parte del tiempo son despejos De momento de mirarme en el espejo y reflexionar Mirar atrás ya que mata, mirar adelante De ansiedad, quedarme quieto no es opción Tengo que continuar, luchar, romper cadenas de mi mente Para que el tiempo presente no sea inconsecuente Aunque nunca esté seguro en ningún momento Yo me invento unos conjuros Que yo mismo ni me creo Esto no es rap deporte, esto es rap recreo Aquí no hay premio, no hay trofeo Yo sé que le meto, esto no es un juego Haciendo rap serio como Lufresco o NY en 5% No te preocupes, yo me entiendo No te preocupes, yo me entiendo No te preocupes, yo me entiendo No te preocupes, yo me entiendo